Ya es momento de informarse del quehacer de su municipio por Canal 25 a Chao, a través de Quinchao TV desde el municipio. Un espacio destinado a dar a conocer las informaciones, las actividades y mucho más. Quinchao TV desde el municipio. Muy bienvenidos a esta presente edición, ya estamos en este viernes 5 de agosto de 2016. Los saludamos cordialmente en nombre del equipo de la Municipalidad de Quinchao, específicamente de Relaciones Públicas, que les invitamos a quedarse junto a nosotros a través de la red de Canal 25, que nos permita también más bien poder informarles, dar a conocer parte del acontecer de su municipio durante estos minutos. Queremos darle a las amigas y amigos campesinos las felicitaciones y felicidades por ser los trabajadores, ustedes, amigos, los más necesarios e importantes en el mundo. Ya explicaremos por qué. Los más necesarios y aquellos que aparecen todos los días de nuestras vidas en la mesa cotidiana. Para ustedes, amigos, nos iniciamos esta ceremonia con una dedicatoria, con un cariñoso aplauso para ustedes, porque se lo merecen. Esto y mucho más. son ustedes, amigas y amigos, los que tienen el privilegio de estar de la mano con la naturaleza todos los días de su vida y son tan importantes que sus productos constituyen el alimento vital en todo el mundo para todas las personas, todos los días y todos los años. A nadie le falta en la mesa, en la hora de comer, el esfuerzo, el producto del agricultor, del campesino. ¿Quién almuerzo? ¿Quién almuerzo? ¿Quién almuerza sin una papa, sin un pan, sin una zanahora, sin un tomate? Nada. Ustedes están presentes todos los días y toda la vida. Estoy de acuerdo con nuestra querida presidenta doctora Bachelet, en que, comilla, la agricultura familiar campesina es el pilar fundamental en el desarrollo de un país. Digno de consideración y cariño a los campesinos que viven, dependiente de los embates de la naturaleza, cambios climáticos y otros factores imprevistos, ustedes, indefensos, aceptan la vida y luchan con firmeza pensando en un futuro mejor en un futuro mejor, especialmente para sus hijos. Es más dura la vida en ustedes porque viven enclavados en el mar interior de Chiloé. Eso sí que es hacer parte. Gracias. El gobierno de Chile pensando en que ustedes son y serán necesarios todos los días de la vida ha creado programas como PROESAL y PDTI y otros para poder motivarlos y apoyarlos con proyectos de inversión como bonos FAI, planes de manejo, riego predial, mejorar la vida ovina, la genética, compra de dientes y reproductores ovinos y bovinos, implementación de tecnología renovable, infraestructura, bodegas, cobertizos. Eso y cuánto más de apoyo para ustedes. Hoy tenemos 250 agricultores beneficiados en la comuna, 180.108.774.000 pesos con un cofinanciamiento o aporte del agricultor. Gracias por su esfuerzo. Ustedes están entregando también hoy a nivel de comuna, 62.655.360 pesos valorados. significa que ustedes inyectan algo en este apoyo de gobierno para que así entre todos podamos hacer de un campesino con visión de futuro. Total de inversión para estos 250 proyectos es de 242.764.134 pesos. Amigas, amigos agricultores, los invito a que sigan amando a su tierra. Agradecidos por los que Dios generosamente les brinda para bienes para siempre y que Dios los bendiga. Un abrazo y cariñoso aplauso muy merecido hoy y siempre para ustedes, amigas y amigos campesinos. Muchas gracias. Agradecidos por los que Dios generosamente les brinda. Un abrazo y campesinos. ¡Está luchando! ¡Ah! Para todas las mujeres hondidas ¡Así va! ¡Ok! 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 Y levanta la mano arriba Bueno, recientemente llegó, específicamente esta semana, la directora regional del IPS quien se reunió con la señora alcaldía, don Santiago Torres Aila para dar a conocer también el apoyo y de esta manera coordinar nuevas acciones en este trabajo más comunado, IPS y la Municipalidad de Quinchado donde en el próximo pago en línea de bus, también se estaría realizando una especial operativa, donde también estaría presente el personal municipal con la ayuda también de poder llegar con mayor información y poniendo una mejor atención a los usuarios de este servicio Sí, mira, la verdad es que el Instituto de Previsión Social llega a todos los rincones del país para cancelar a sus beneficiarios principalmente lo que tiene que ver con la pensión básica solidaria aporte previsional solidario y demás beneficios previsionales No siempre es fácil acompañar a los usuarios en todos los rincones cuando tenemos que llegar a sus pagos y estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con la Municipalidad de Quinchado y gracias a la tremenda gestión que ha hecho este Alcalde para que en esta ocasión, en el mes de agosto, podamos llegar a todas las comunidades y podamos entregar información relacionada con sus derechos previsionales que ellos tienen El Alcalde ha estado comprometido con nosotros, nos había pedido que pudiésemos coordinar esta salida a terreno y vamos a materializarla la próxima semana en nuestra ruta de pago del 11 y 12 de agosto Bueno, cuéntenos para nuestros auditores, los oyentes ¿Qué consultas pueden hacer? ¿Qué otros servicios van a poder recibir? A ver, lo primero es saber que vamos con nuestro asistente social para hacer todo lo que es la renovación de poderes eso es importantísimo porque muchas veces ellos están esperando que se les acompañe para hacer la renovación de poder y realizar sus cobros pero además tenemos mucha información que entregar respecto a los avances que hemos tenido en materia previsional hay que informar que a partir del mes de noviembre de este año ya la cotización de salud baja a cero y por tanto no tienen que pagar su cotización de salud manteniendo sus derechos en salud, que hasta el día de hoy mantienen también hay que informar que a partir de abril de este año cuando en un momento hubo un vacío quienes tenían el bono por hijo no tenían la cuota mortuoria a partir de abril de este año eso se rectificó y todos quienes tienen su bono por hijo tienen nuevamente derecho a la cuota mortuoria Hemos también reajustado la pensión básica solidaria en el mes de julio aumentó aproximadamente 4.000 pesos y son derechos que tienen nuestros usuarios que muchas veces no manejan la información y es el momento oportuno para entregarle pero por sobre todo también va la municipalidad y van las autoridades de acá para informar todos los servicios que entrega este municipio que a esta hora ha estado muy comprometido con su comunidad El día lunes 8 de agosto está previsto en horas de la mañana una importante actividad con motivo del día del dirigente social organizado por la municipalidad de Quinchado donde también está previsto la entrega de presente algunos dirigentes más destacados es parte de la actividad que contempla y en este contexto es que esta semana también se estableceron dos días importantes capacitaciones a dirigentes de nuestra comuna de Quinchado donde no se tuvo la fluencia de público que se creaba debido también a las naturales condiciones adversas de mal tiempo una actividad que se desarrolló en el salón editorial en el municipio durante los días miércoles y jueves de la presente semana vamos a pasar a revisar parte de lo que fue la exposición también de la asistencia en el salón editorial también por supuesto las impresiones respectivas de esta actividad donde también están previstas otras actividades muy sigilares otras capacitaciones durante lo que resta del presente El objetivo de esta actividad es porque estamos en la semana que se va a celebrar el día del dirigente social por lo cual se ha contemplado hacer una serie de capacitaciones con las diferentes organizaciones sociales especialmente ayer tuvimos una capacitación con dirigentes sociales de toda índole y hoy día fue con respecto a las comunidades indígenas para lo cual se invitó a la señorita Javier Alláñez la abogada de la CONAER más que nada para ver el tema de las comunidades y asociaciones indígenas y ver también las diversas dudas que tienen las personas con respecto a sus trámites que tienen que hacer de la CONAER El primer día ¿quién estuvo a cargo un poco de la actividad de exposiciones? Bueno, del principio fue el director de desarrollo comunitario y fueron más que nada un trabajo, un taller participativo donde se definió más que nada el tema de qué requieren los dirigentes para su mejor gestión en sus organizaciones por lo cual se establecieron compromisos de seguir realizando estas capacitaciones ¿Contente con la asistencia? Bueno, lamentablemente vivimos en un archipiélago por lo cual dependemos de las condiciones climáticas y ayer estuvimos con Puerto Cerrado por lo cual solamente tuvimos asistencia de los dirigentes desde acá de esta isla de Chihuahua La idea futura entiendo que es seguir con nuestras capacitaciones civiles Exactamente, porque la idea nuestra es empezar desde poca escala para llegar a obtener un tema de formar una escuela de líder de los diversos temas que le interesan a los dirigentes sociales La verdad es que como institución valoramos de sobremanera estas instancias de participación donde la gente, los dirigentes pueden conocer un poco más y acercarse a la mirada que tiene la institución gracias a una gestión desde el municipio de parte de Marilí y con nuestra directora regional, la señorita Claudia Payalés quien nos encomendó participar junto con la ilustre municipalidad de Quinchado los temas a tratar son básicamente lo que más le hace ruido a las comunidades o lo que más les cuesta a realizar en ese sentido tratamos de iniciar esta capacitación con un taller donde las propias comunidades o las propias dirigentes que participan tanto de comunidades como de asociaciones nos hicieron sabedores acerca de cuáles eran sus dudas y qué es lo que manifestaban ellos que eran como las más interrogantes o lo que más les costaba abordamos un poco el tema de la ley indígena la ley 19.253 el convenio 169 de la OIT como instrumento jurídico válido y además se abordó el tema de la renovación de directivas y modificación de estatutos ¿Algo más que agregar? No, básicamente agradecer estas instancias de participación agradecer a la dirección regional de CONADI y a la ilustre municipalidad por este trabajo a su alcalde, don Santiago Torres que está sumamente preocupado por el desarrollo de esta comuna siempre hemos tenido un trabajo en conjunto desde que llegué a la institución y agradezco nuevamente al municipio a Marilí y a su alcalde por estas instancias de trabajo con la institución Bueno, esta hora estamos junto a Alejandra Bellasur encargada del departamento de desarrollo económico local del municipio encargan a la OBI bueno y también hay algunos importantes cursos a través del CENSE que se está en proceso también de invitación para que puedan postular los vecinos jóvenes estás muy bienvenida Alejandra Muchas gracias Juan Luis un saludo a la gente que nos ve a través del programa e invitarlos a participar de esta estos cursos de capacitación del CENSE en los cuales como comuna de Quinchado como ilustre municipalidad de Quinchado hemos resultado favorecidos y que van directamente en beneficio de la empleabilidad laboral de las personas de nuestra comuna algunos de estos cursos los postulamos a través del programa de becas laborales como fomento productivo en el mes de marzo salieron aprobados de nueve postulaciones cinco de estos cursos salimos aprobados y ahora hace un poquito tiempo se realizó el proceso de licitación del parte del CENSE y estamos a la espera de los resultados de ver si qué consultoras licitaron quiénes adjudicaron estos cursos para comenzar a trabajar con ellos ya y directamente también con la gente hay un curso de de telar que se va a dictar en la isla de Apeao que se postuló directamente para la agrupación Playa Sur de esta isla y con ella se va a desarrollar este curso puesto que son ya artesanes y el curso buscaba en el fondo fortalecer las habilidades de gente que ya trabajaba de alguna forma en ese rubro hay otros cursos que son de inclusión laboral que quiere decir que se postularon para generar empleo en algunas personas que a lo mejor no tenían cero conocimiento de esto pero el CENSE le va a dar herramientas en el fondo para que se capaciten en un oficio como lo es el de buceo para labores acuícolas un taller de mueblería y también existe el control de calidad del proceso que se va a desarrollar en el fondo porque la gente trabaja en forma dependiente en alguna empresa que siempre están solicitando este tema de control de calidad y gente con capacitación en esta área las empresas de Chorito las de Salmón todas las que existen en Chiloé son 10 grupos en ese curso y la mayoría de los cursos los que nosotros postulamos como municipalidad son menos porque la población no es mucha para desarrollar estos cursos y para que la gente tampoco no compita si tenga efectivas posibilidades de empleo y existe también un curso que va orientado hacia agricultores y artesanos que es el de curtido de cuero a los agricultores obviamente porque muchos trabajan el tema vino y bovino y siempre están desechando este producto y en el fondo pueden obtener más recursos trabajándolo como cuero ya sea para hacer artesanía o directamente para vender el cuero ya trabajado a artesanos que puede ser una herramienta comercial tanto para ellos como para los artesanos y por otro lado eso que mencioné anteriormente es del programa de becas laborales y por otro lado a raíz de la contingencia con el tema de la marea roja el CENSE determinó cursos para nuestra comuna enfocados principalmente a la gente que ha sido afectada por esta mala realidad esta crisis del mar que le llamamos nosotros y existen en este sentido dos cursos uno que es directamente para mujeres que es gestión de emprendimiento que es 50 grupos y dos cursos de procesamiento y deshidratado de productos marinos que son dos licitaciones diferentes del CENSE cada una de 25 cupos para personas y de las cuales uno ya se encuentra en el sistema del CENSE y va a ser enfocada directamente en la población gacha y el otro curso de deshidratado de productos marinos queremos si el CENSE así lo determina lo permite enfocarlo hacia una isla de nuestra comuna que tenga ojalá un sindicato de trabajadores y muchos de mujeres porque el programa más capaz a diferencia del programa de becas laborales tiene una población objetivo mayoritariamente de mujeres y hombres jóvenes los hombres llegan hasta 29 años de edad y las mujeres hasta los 64 años de edad bueno como se ha estado desarrollando ve lo que es el el tejido hotelar que es este otro curso también que se está desarrollando a través de de esta gestión desde el municipio donde están participando alrededor de 20 mujeres también del CENSE el curso ha marchado súper bien las mujeres están muy motivadas con el curso de hecho ahora quieren formar ellas una organización un grupo de mujeres con el objetivo de desarrollar capacitación en corte y confección que el curso no lo abarca pero quieren enfocarse a eso para ir haciendo otro tipo de determinación en temas de la y yo la he visto particularmente muy motivada el curso ha sido muy bien desarrollada por su profesora en estos momentos tuvieron un percance que la profesora se enfermó todo un día y ella lo lamenta mucho que ojalá que no sea nada nada lamentable y que pueda reponerse para retomar la próxima semana las clases o si no que sea tan buena como ella la monitore que venga del CENSE pero el curso no se detiene lo he visto muy bien con una gran asistencia de las mujeres y como te digo están motivadas que van a formar una organización entre ellas bueno digamos que todos estos cursos también cuentan con lo que es algunos aportes aparte del curso que es gratuito también de locomoción en fin hay un subsidio diario para todos estos cursos de 3.000 pesos diarios en el programa de becas laborales y también se está desarrollando como mencionaste el curso de guía turístico estos son dos cursos que quedaron pendientes del programa del año pasado lo postulamos como fomento productivo igualmente el año pasado se desarrolló uno ya de buceo y otro de instalador de paneles solares y ahora se están ejecutando estos dos que quedaron pendientes y el curso de guía turístico me han comentado también las alumnas que tienen excelentes profesores ellas se están capacitando en estos momentos en inglés y en prevención de riesgo más adelante queremos ver cómo ellos van a trabajar el tema de la cultura obviamente de nuestra comuna y para eso vamos a buscar herramientas internas como lo de don Ramón Yañas que pretendemos que les vaya a hacer una charla en cuanto a la historia y patrimonio cultural de nuestro pueblo para que ellos como guías turísticos que van a salir finalmente certificados por el censo tenga mayor conocimiento porque el curso en este momento es general entonces nosotros como municipalidad vamos a incorporar ese tipo de herramientas bueno para quienes tienen interesado participar de los cursos anteriormente en el senado mayor información dirigirse hasta el departamento del desarrollo comunico local ¿cierto? Claro los cursos tienen diferentes requisitos uno algunos requisitos del cuarto medio otros no lo que son del programa más capaz que es gestión de emprendimiento y el tema de procesos de deshidratación y elaboración de productos marinos tienen requisitos de mujeres hasta 64 años de edad hombres hasta 29 y también pertenecerá al 60% más vulnerables de la población además de no tener cotizaciones en un año superior al 50% quiere decir más o menos que 6 meses tienen que tenerlos no cotizados porque la idea es como que este programa cubre a gente que está vulnerable en términos laborales que no ha tenido empleo en mucho tiempo dentro del año y el tema de las becas laborales si bien hay algunos cursos que son para gente accesante también hay otros que son para personas que pueden ser trabajadores activos o emprendedores que están desarrollando una actividad productiva todo depende del curso que quieran desarrollar y principalmente a mi me interesa por el tema del grupo y porque ya se encuentra en la plataforma promover el tema de del proceso de deshidratación y elaboración de conservar productos marinos porque este curso va a orientar hacia tanto una salida dependiente que puede ser trabajar en una empresa que desarrolle esta actividad en Chile o un trabajo de manera independiente y la gente dada las circunstancias que han ocurrido hoy en día del tema de la crisis por la marea roja que probablemente se va a suscitar nuevamente en algún tiempo le va a servir esto tanto para su consumo familiar saber cómo van a preservar productos marinos de repente cuando exista esta crisis tener ya reservado o que sea una oportunidad comercial para ello es muy importante y nosotros como municipal ya hemos tenido 900 y tantos inscritos afectados por la marea roja cómo no vamos a poder sacar un curso de 25 personas y quién ha estado yo creo que la gente tiene que motivarse saber que va a destinar una parte de este curso dura 206 pero son dos meses aproximados de capacitación pero igual van a obtener una una remuneración de 90 mil pesos mensual bueno recordemos el teléfono contacto antes de cualquier situación de duda inquietud o también dirigirse hasta la misma municipalidad y es lo que es el edificio nexo si invitamos a la gente como reitero a dirigirse a la oficina de fomento productivo o mil también que se encuentra en el edificio posterior de la municipalidad ahí cerquita del progresal y o llamar al 2661 176 que es de la oficina hay algunas veces que le vamos a decir que tienen que ir a la oficina porque a través de programas más más capaces en la plataforma del censo del sistema mismo que determina qué persona cumple o no con los requisitos y los invitamos hay varios cursos aprovechar esta oportunidad ojalá la gente no sé qué de repente reclama mucho que que no existen cursos pero cuando los hay aprovecharlo hay gente motivada desde el tiempo el tiempo es para uno uno aprende más encima le pagan un subsidio le entregan un certificado y tiene herramientas para trabajar independiente o dependiente más fuerte esa es la idea y también importante decir que los proyectos productivos a los que postulan siempre le están pidiendo cursos de capacitación tienen muchas ponderes así entonces eso es algo muy discriminatorio en los proyectos de fomento productivo cuando la gente no tiene cursos de capacitación pierde mucho contagio y estas posibilidades por lo mismo tanto para eso como para para un montón de cosas le va a servir desde el tiempo para sí mismo eso es importante perfecto agradecemos Alejandra Villarzo recargar al departamento de desarrollo económico local del municipio muy gentil por habernos acompañado y habernos informado también respecto a estos cursos que están disponibles para la comunidad sí muchas gracias muchas gracias le deseo a Alejandra Villarzo que conversó con nosotros y así estamos despierta edición de Quinchaba TV del municipio en esta jornada día viernes 5 de agosto 2016 muchas gracias por habernos acompañado en canal 25 a Chao hemos revisado juntos las principales actividades de su municipio durante estos minutos a través de Quinchaba TV desde el municipio gracias por su sintonía y será hasta la próxima por su sintonía